Bueno, muy bien, seguimos ahora y estamos con nuestro segundo invitado, que es un amigo. Y además es candidato, como bien decía recién José Espadaro, es candidato a presidente del Colegio de Abogados. Elecciones que se van a dar en los primeros días de diciembre. Se llama Hernán Raciati y está aquí con nosotros. Hola Hernán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Antes que nada, gracias por la invitación. No, al contrario. Es un gusto estar acá. Dentro de las muchas actividades que realizás, sigo la periodística, la sigo en tu programa Radial a la Mañana, también en este. Muchas gracias, muchas gracias. En eso es un gusto estar acá. Bueno, Hernán, te has metido en un proyecto que es conducir el Colegio de Abogados de Rosario. Hay elecciones en los primeros días. Sé que tenés las mayores chances y me gustaría conocer cuál es tu idea sobre esto. Bueno, en primer término mencionar, nosotros conformamos una lista que se llama Acción, el nombre es corto, esperemos que impactante, pero es una lista que está conformada por distintas agrupaciones. Yo no integraba gremialmente ninguna agrupación. Es decir, yo soy un abogado de ejercicio profesional 100%, 30 años de ejercicio profesional. Y uno de estos grupos me convocó para iniciar este proyecto de presidir el Colegio de Abogados. En este esquema se nos sumaron otras agrupaciones. Una de ellas es Propuesta Gremial, la otra es Compromiso y Dignidad y la otra es Renovación Forense. Son distintas agrupaciones que venían trabajando en política gremial. Y conjuntamente con Acción, Acción Forense, que era la agrupación que me convocó a mí, conformamos esta lista, que es un grupo... Se alinearon atrás de tu candidatura. Se alinearon atrás de mi candidatura. En realidad, no me gusta decirlo así, digamos. Es decir, se conformó un espacio de participación donde todos tienen la suya, digamos. Donde todas las agrupaciones tienen la suya. ¿Qué me volcó a esto, digamos? ¿Qué me hizo tomar esta decisión en una etapa de mi vida donde ejerzo activamente la profesión? No tengo tiempo, realizo un montón de actividades, encaro proyectos permanentemente. Pero realmente noto que la profesión día a día se dificulta. Y no veo, o por lo menos no encontré en los últimos tiempos, ideas que tiendan... O no sé si ideas, pero por lo menos la convicción y las ideas suficientes como para revertir esta situación. Nosotros, digamos, es decir, vivimos en un ambiente, en un sistema, que es el sistema de justicia, que es altamente ineficiente. Esta ineficiencia tiene que ver con problemas de infraestructura, tiene que ver también con problemas de gestión y organización de los juzgados. Los jueces y los secretarios están preparados por ahí para resolver sentencias, pero no saben, no administran a veces correctamente sus recursos humanos. Claro. ¿Se puede decir no gerencian bien? Sí, no gerencian bien podría ser una... Porque al margen de lo específico hay que administrar todos esos recursos, ¿no? Exactamente. Vos pensá nomás en esto que, digamos, es decir, procesos que debieran durar, de acuerdo a los códigos de procedimiento, seis meses u ocho, demoran cinco años. Es decir, ¿cómo puede funcionar eficientemente un sistema, y esto conspira contra el abogado, contra la profesión de abogado? Y después te voy a decir cuáles son los defectos desde nuestro lugar, ¿no? También. Si vos tenés un proceso donde tenés que cobrar un honorario o una remuneración determinada que se convierte en el honorario profesional regulado, cuando un proceso te demora cinco años o cuatro, o en un expediente de daños la primera, o la audiencia de vista de causa, que es la central del proceso, la tenés a los dos años que iniciaste el proceso. O tenés que hacer cinco horas de cola para ir a un expediente. Entiendo, sí. Entonces yo digo esto, una de las cosas a combatir esencialmente es la ineficiencia del sistema. Esto es la... Últimamente al sistema le están cargando varios costos, ¿no? Inclusive vinculado con lo que hablábamos en el bloque anterior, al tema de la seguridad y el tema de... La justicia no está saliendo bien parada de su parte en esto de combatir la inseguridad. No, no, definitivamente, definitivamente. Y en esto la justicia en definitiva termina conspirando contra esto. Y nosotros como abogados, en lugar de rebelarnos y tratar de enfocar este problema, nos mimetizamos con el sistema. Nosotros nos acostumbramos a vivir en un sistema que funciona mal. Entonces esto, ¿a qué lleva? A que nos volvamos casi contra nosotros mismos, digamos. El sistema que no funciona, conspira para que nosotros tratemos de salvarnos por donde podamos. Entonces esto es una de las ideas esenciales. Pero también otra idea que es fundamental, y en esto entiendo también que hay defectos, y tomo el guante de lo que decía el doctor Espadaro, es un problema importante de incumbencias. Es decir, nosotros estamos... Si vos tomaras hoy, hay 9.000 abogados en el foro Rosarillo. Si vos hicieras un relevamiento de los temas en que se ocupan, la mayoría de los abogados son abogados litigantes, y cuando vos ves en qué litigan, litigan en materia de daños, en materia laboral, o en materia de familia y sucesiones. Es decir, eso termina concentrando la mayor parte del foco. Somos 9.000 repartiéndonos un pedacito así y no tratando de ampliar esto. Por eso tomo el guante de las incumbencias, porque esto es una de las cosas que me parece que hay que especialmente trabajar. Hay áreas, es decir, los abogados no estamos preparados para trabajar en áreas distintas, o nos cuesta mucho trabajar en áreas distintas a lo que es el litigio. Por ejemplo, no hay abogados que se capaciten o que piensen que su carrera la pueden desarrollar en temas de políticas públicas. No hay abogados que piensen, como decía el doctor Espadaro, que su carrera la pueden desarrollar en temas de seguridad o en temas de derechos de la policía. Es decir, estas cosas no están enfocadas desde la universidad y tampoco están enfocadas desde el colegio de abogados. Digo, digamos, si tenemos una zona como la nuestra, donde está el tema, por ejemplo, puertos, vías navegables, aduanas, son poquísimos los abogados que explotan este tema. Sí, sí, sí. Y eso desde la profesión no está mínimamente incentivado. No está incentivado, no hay... Si bien hay alguna comisión que se ocupa del tema de las incumbencias, hay que desarrollarlo, hay que ponerle mucho énfasis, hay que interrelacionarse con las otras profesiones que trabajan en estas actividades. Digo yo, por ejemplo, no puede ser que no nos vinculemos en temas de derecho ambiental con ingenieros químicos. Si estas son cosas que las tenemos que trabajar conjuntamente. Yo digo, donde hay una ley hay que haber un abogado. Porque a mí me pueden decir que para una calificación de ISO 14.000 o 9.001 la puede hacer solamente un ingeniero químico, porque estamos hablando de leyes. También, entonces, donde hay una ley debe haber un abogado. Estamos hablando de, digo, derecho aduanero, derecho ambiental, el poco desarrollo que tienen, por ejemplo, en el ejercicio profesional, el tema del mercado de valores. En una zona como la nuestra, granos, mercado de cereales. No hay abogados interviniendo en ese tipo de actividades. Seguimos peleándonos por ese pequeño queso que nos peleamos siempre, que son las familias, los asuntos de divorcio de familia, el laboral y los daños y perjuicios. Todo litigios. No hay abogados preparados para asesorar tampoco. Yo fui, en mi actividad profesional, apenas me recibí, fui durante dos años y medio un abogado interno de una empresa. No hay abogados que estén recién ahora, se está pensando en, empezando a pensar en que es una alternativa. Trabajar como abogado interno de una empresa es una alternativa. Cuando yo lo hacía, yo mismo hago autocrítica, ¿no? Cuando yo lo hice, me sentía poco abogado. Me sentía poco abogado. En lugar de trabajar en un ambiente abogadil, trabajaba en un ambiente empresarial vinculado con un sector determinado de la actividad empresaria. Y bueno, tenía que conocer muchas normas propias de esa actividad. Interactuaba con ingenieros, interactuaba con contadores, interactuaba con licenciados en administración. Y abogados éramos dos y mi jefe en Buenos Aires, que era el director de legales. Y yo decía, ¿y esto qué estoy haciendo acá? ¿Es decir, esto soy abogado trabajando acá? Esto es una cuestión educativa, esto es una cuestión de educación. Y creo que el colegio tiene que recoger esto. Yo, por ejemplo, no estamos preparados. Por ejemplo, los abogados que salen de la universidad no tienen idea de lo que es organización, gestión y administración de un estudio jurídico. Si no saben lo que van a tener que administrar, si quieren ejercer el ejercicio liberal o el ejercicio independiente de la profesión, quieren practicarlo, tienen que saber cómo gestionar un estudio, porque si no van a fracasar rápidamente. No hay práctica forense. Una de las ideas también que nosotros manejamos es esto, es generar una especie de escuela de abogacía, no de escuela de leyes, sino de escuela de abogacía, digamos, de práctica forense. Que abogados con experiencia profesional dicten clases vinculado con lo que es la práctica forense en cada una de las áreas del derecho que son las que nos enseñan. Veo que tenés muchas ideas. Me alegro por eso. También me imagino que le vas a dar un perfil alto vinculado con la sociedad al colegio. ¿Cuáles son las elecciones? Las elecciones son el viernes 4 de diciembre. Lamentablemente es un feriado largo. Previo a un feriado largo. Exactamente, víspera de un feriado largo. Pero, bueno, estamos en movimiento. Se van a guiar a votar. Sí le vamos a dar, como decís vos, un perfil distinto al que tiene. Creemos que el colegio de abogados es una institución intermedia que tiene que tener una relevancia especial en la sociedad. Creemos que la sociedad lo requiere de los abogados. Digamos, si vivimos en un sistema de normas, y como te decía antes, donde se interpretan y se ejecutan normas, tiene que haber abogados. Entonces, la opinión del colegio de abogados en estos temas, obviamente con el consenso del foro, tiene que expresarse. Hernán, muchas gracias. Mucha suerte. El doctor Hernán Raciate, entonces, encabeza una de las listas que en los primeros días de diciembre va a estar compitiendo por la presidencia del colegio de abogados de Rosario. Muchas gracias, Marcelo. Muchas suerte. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muchas suerte. Nosotros venimos en un segundo nada más. Gracias. Gracias.